Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Durante el 2021 se modificarán los porcentajes de la norma de bancarización sobre los montos pagados con efectivo que serán aceptados fiscalmente. Sí, hay que mirar este artículo 771-5 que es el que regula la bancarización. Esa bancarización, eso lo creó una ley del año 2010, lo modificaron otras leyes posteriores pero nunca lo han reglamentado. Entonces las interpretaciones de esos porcentajes que se aceptan como pagos en efectivo y que están en los parágrafos del 771-5, las interpretaciones de eso se vuelven complejas y solamente nos hemos basado en doctrinas de la IAM como este concepto de IAM 19.439 de julio de 2018 y este 81.79 de abril 5 del 2019 donde se dijo que si el beneficiario de un pago lo autoriza entonces la consignación se puede hacer a otro tercero totalmente diferente, eso es importante. O este 19.354 de agosto del 2019 con el caso de los pagos a una salario que tiene un crédito de libranza y pide que una parte de su sueldo se lo consignen al banco donde tiene ese crédito y que entonces también se cumple la norma de bancarización. O sea, yo tengo una salaria, le tengo que consignar 10 millones de pesos mensuales pero la salaria me dice que 2 millones de esos 10 millones se los mande directamente a la entidad con la que él tiene un crédito de libranza entonces yo sí puedo deducir los 10 millones a pesar de que no se los consigné directamente a la salaria porque hay 2 millones que se los mande a la entidad con la que él tenía el crédito de libranza. Entonces estamos ahí lleno de doctrinas, sin embargo, miren el texto del 771-5 para planear ya el año 2021, si me meto acá el 771-5 porque resulta que estos porcentajes que están en el parágrafo primero aquí estoy en el 771-5, que es el que regula la norma de bancarización y en el parágrafo primero que está acá, este parágrafo primero empiezan a decirnos que la parte que se puede aceptar como pagos en efectivo tiene unos límites y por ejemplo en el 2018 ese límite se calculaba con este cálculo del A comparado con el B pero en el año 2019 se hace con estos cálculos de este literal A frente a este literal B y en un año 2020 que es el que estamos cerrando entonces el monto de lo que me aceptan pagado en efectivo se hace con lo que me diga este literal A versus este literal B y al año 2021 miren que ya será cuando ya se estandarice el monto máximo de lo que me aceptan en efectivo y mientras no haya una nueva reforma tributaria que vuelve y cambie esto entonces ya en un año 2021 es comparar lo que me diga el literal A con este literal B y que con eso se define el monto máximo lo que se puede aceptar como pago en efectivo recuerden leer también todos los otros parágrafos que trae este mismo artículo 731 raya 5 porque hay algunos parágrafos que son exclusivos para ciertos contribuyentes por ejemplo este parágrafo quinto es exclusivo para los del simple y también tiene unos porcentajes especiales que incluso estos van a cambiar por allá también en el año 2022 al del simple le preocupa la bancarización es solamente para efectos de los IVA descontables para los IVA que va a tomar como descontables en las declaraciones del IVA no para costos y gastos que él pretende reducir en la declaración anual del simple porque ellos no restan costos y gastos pero si para los IVA descontables si es que declara IVA a la DIAN listo, entonces hay que leer todos esos parágrafos importantes del 771 raya 5 y para explicar un poco más ese parágrafo primero entonces acá en el portal pueden mirar este material que es en Excel y en este material de Excel se les ayuda a ilustrar cómo son esos cálculos del parágrafo primero de ese artículo 771 raya 5 en todos esos años 2018 hasta el 2021 lo buscan con estas palabras claves y esto fue publicado o lo actualizaron el 5 de mayo del 2020 gracias por venir Gracias.